A continuación, un tema de interés público. Lecciones de alfajorología. Alfajor, como almohada, toalla y aljibe, es una palabra árabe. Llevada a la gloria y a su máxima expresión aquí en Uruguay por Punta Ballena. Que desde hace 20 años viene haciendo punta en esto de los alfajores. Para ser un buen alfajor se necesitan tres cosas. Buena cabeza, buen corazón y cariño por la gente. Buena cabeza para innovar permanentemente. Buen corazón para ser un producto generoso. Y cariño por la gente para darle siempre lo mejor. Teniendo presentes estas tres cosas, todo lo demás viene solo. Punta Ballena. 20 años dando clase de alfajores.